Bueno, ¿qué cuentan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? En este video vamos a comprar dice desde Wenbit y venderlos en Satoshi Tango Para así ganar un poquito más de diferencia con respecto a vender los dice en Wenbit Si no vieron mi anterior video, que se los dejo ahí arriba En el anterior video lo que hice fue transferir dólares a Wenbit Y comprar dice y vender esos dice en pesos Para así obtener una diferencia con respecto a vender el dólar en el banco Lo que voy a hacer ahora es hacer la misma operatoria Pero esta vez los dice, los vamos a pasar a Satoshi Tango ¿Qué es Satoshi Tango? Es un exchange ¿Me salió mal la palabra? Exchange ¿Qué es un exchange? Me preguntarás Es una plataforma donde vos intercambias criptomonedas, compras y vendes Ya sea Bitcoins, PCH, DAIS, Ethereum En este caso nos va a importar el DAIS principalmente Porque es el que vamos a vender Entonces, habiendo explicado esto así de simple vista Así de simple Entonces, yo ya había depositado 2.36 Necesito llegar a 5 DAIS para retirar Así que vamos El proceso para comprar DAIS, si no lo viste en el anterior video En realidad, porque no lo expliqué con ejemplos Si no lo expliqué así nomás Lo vamos a hacer ahora con un ejemplo Compramos Vamos a DAIS USD Y compramos lo que tengamos en dólares Que serían 2 common DAIS Esto es lo que nos va a dar Estos son los DAIS que nos van a dar por Tengo la voz ronca Por comprar 2.36 Bien Compramos Confirmamos la compra Y ya estaría Compramos Confirmamos Teniendo ya los 5 DAIS acá No los vamos a vender O sea, la operatoria acá sería Ir a acá Vender los DAIS Y obtener pesos Pero eso no lo vamos a hacer Realmente no Lo que vamos a hacer Es transferir estos DAIS Que tengamos acá A la cuenta de Satoshi Tang Préviamente ya creada Y entonces vamos acá A DAIS Retirar Y acá tenemos que ingresar El código Que nos va a dar Satoshi Tang Para hacer la transferencia de DAIS Vamos a Satoshi Tang Menú principal Panel de control Vamos a ir a mi cuenta Cartera Crypto Vamos a Al botón que dice DAIS Y nos va a dar este código Este código Tenemos que copiar acá Copiamos Acá Por si no lo sabían Cuando vos Ustedes transfieren Criptomonedas De una exchange A otra O una billetera virtual A otra No te da un CBO No te da un ARIES Sino que te da Un código En el que Vos transferís A ese código Y te va a llevar Es criptomonedas A tu cuenta Y fíjense que este código Es Válido para una operación Nada más Como le dije anteriormente Copiamos Una vez más por las dudas Continuamos con el envío Ponemos los DAIS Que tengamos En este caso 0,5 5,02 Perdón Confirmamos Y confirmamos Envío Las transferencias Está siendo procesadas Y ya estaría Entonces Nosotros vamos a Cartera Cripto Acá ya tengo Preparados 6,9 DAIS El paso que me enteré Que había que depositar Que había que Solamente se poder retirar Y a 10 Así que yo quiero Hacer este ejemplo Explicativo Y bueno Transferí 5 DAIS más Que es lo que Me permite sacar Con BIT Así que Vamos a transferir Vamos a vender 11 DAIS Que vemos que el depósito Está pendiente Así que Resta esperar Solamente A que se depositen Los DAIS En la cuenta Jatosh Tango Y compramos Y vendemos Perdón Así que en un ratito Vuelvo Haciendo las 6,14 6,14 Perdón Se han acreditado Los DAIS Así que vamos a Venderlos Vamos Comprar y vender DAIS Pesos Y retiramos 12,01 DAIS Nos darían Ponemos siguiente Y Bajo de la comisión Tengan cuidado La comisión De Sotoshitango Nos va a dar 1,458,54 pesos argentinos Confiramos la transacción Y ya está Damos a mi cuenta Y ya tenemos 2,478,54 Bueno Me faltó Aclarar Que Los pesos Que vos Que vos obtuviste Por la venta De los DAIS Acá En Sotoshitango Vos los podés Pedir 21 pesos por DAIS Entonces 121 Dividido 1,17 Nosotros estaríamos Recibiendo Por dólar En buen beat 103,41 Y la diferencia De que si Hacemos Sotoshitango Sería 122 Con 62 Dividido 1,17 104 Tenemos una diferencia De un peso con 80 Un peso con 40 Más o menos A ver Esto No siempre es así Hay veces que puede estar Dos pesos de diferencia O tres pesos de diferencia Sotoshitango Con respecto a buen beat Pero siempre va a estar Más caro En Sotoshitango Entonces Como conclusión Podés vender Los dólares Un poquito más Más caros En Sotoshitango Haciendo esta Operatoria Que te comenté De comprar En buen beat Los dice Y vender Los dice En Sotoshitango La aclaración Por si alguien Me pregú Me lo va a decir De abajo en los comentarios No se puede comprar Dice Con dólares En Sotoshitango Alguien no le ha dado esto Seguimos con el video Lo que sí Cuidado con la comisión Así que nada Espero que les sirva Espero que lo puedan usar Si es que pueden usarlo Y que nada Pónganme en los comentarios Si les sirvió O si no les sirvió Y bueno Nos vemos en el siguiente video Chau 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 . ¡Gracias!